Hola, me llamo Janik Basmer y tengo 13 años. Lo que más me gusta en la Academia de Tenis son los profes y los compañeros. Mi golpe favorito es la derecha. Prefiero jugar en tierra. Mi tenista favorito es Nadal, porque tiene buena actitud y me gusta su tenis. Elegí el tenis como deporte porque me llevó a entrenar mi padre y me gustó mucho. ¡Vamos! 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 Un torneo que recuerdo con mucha emoción fue una final de Roland Garros entre Nadal y Jokovic, que me gustó mucho. A mi edad me gustaría ganar el TTK. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!